Vamos a ver qué tal Agustín la está pasando con Reina. Mi cita con Agustín, esta segunda cita, creo que fue como... Me sentí más unida con él, hablamos de más cosas. Y nos estamos conociendo, estamos tranquilos, de a poquito, sin apurarnos. Siento que es una buena chica. Me regaló una flor que me encantó, me tomó de la mano, o sea, creo que lo vi como que más atrayente, ¿no? Así lo sentí yo. Y bueno, hubo un pequeño coqueteo, porque ella es una chica muy linda y ahí como que jugamos con la flor, le di de comer, la fondío en la boca. Ha tenido poquitas novias, no me han correteado, eso me gusta. Por momentos la siento sincera y a veces muy exagerada, como que quiere quedar bien, pero quizás es su forma de ser, así que la estoy conociendo. Ay, me voy muy feliz, muy contenta, se me mueve aquí poquito. ¡Augustín! Estamos hablando, ¿no? Ellos siguen en cita. Ellos siguen en cita y eso me gusta. No, estamos hablando, estamos hablando. ¿Sí? ¿De qué hablan? ¿De cómo la pasaron en las citas? No, me dice que está muy nerviosa, está muy nerviosa. ¿Estás nerviosa? Tranquila, tranquila. Ah, ¿ella? ¿Por qué estás nerviosa, reina? No sé, porque está como temblando, está como pálida. A mí no puedo hablar. Pero ella deja que nos diga por qué está nerviosa. No sé lo que vaya a decir. ¿Por qué estás nerviosa, reina? Pues no sé, porque es que dice que lo que... No, espérate. Déjala hablar. Ya. Reina. Es que no sé qué vaya a decir. Tiene nerviosa, me intriga. Agustín, ¿y qué vas a decir? No, no, nos estamos conociendo. ¿A otra cita? Segunda cita recién y yo creo que va bien. ¿Hay otra? Vamos tranquilos, la verdad, pero sí, vamos a seguir conociéndonos despacio y ver qué pasa. Va. ¡Se van a otra cita! Muy bien, pues ahí está. Fuera nervios porque se van a otra cita, señores. Sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Eh, cita! Muy bien, pues vayan, vayan, vayan a esa tercera cita a ver qué sucede. Así se queda más tranquila. Sí. ¡Eh, zan, 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 zan. Gracias por ver el video